¿Cómo se va a mostrar el recorrido que ustedes deben seguir para que puedan acceder a las bases de datos tanto de acceso libre como de acceso por suscripción? Lo primero que debemos hacer es ingresar a la página de la universidad www.pedagogica.edu.co en la parte del menú en donde dice universidad vamos a ingresar al antepenúltimo link que es el link de la biblioteca en la parte derecha en el tercer link hay como una especie de link que nos va a llevar a las bases de datos tanto bases de datos por suscripción como bases de datos de acceso libre Las bases de suscripción en este caso son EBSCO Host y Dialnet Plus Vamos a hacer digamos en este caso el ejemplo al ingresar a EBSCO Host, le damos clic y lo primero que nos va a pedir es el número de cédula para saber si nosotros somos miembros de la comunidad de la universidad pedagógica En este caso vamos a ingresar el número de cédula, le damos login, inmediatamente tenemos tres de los links Digamos en este caso vamos a utilizar el servicio Discovery que es como un meta buscador que lo que va a hacer es agrupar todos los resultados de todas las búsquedas en las bases de datos que se encuentren en EBSCO para mostrarnos un solo resultado En este caso vamos a hacer un ejemplo de educación rural Cuando yo doy clic en buscar en educación rural nos va a aparecer los registros con los documentos que tienen que ver con educación rural Ya toca tener en cuenta que se debe hacer un proceso de búsqueda bastante exhaustivo para evitar digamos un poco de lo que es el ruido documental y que podamos obtener los documentos que realmente necesitamos Vamos a ingresar a este, este se encuentra en español, ingresamos al link, nos va a mostrar toda la información sobre el artículo, materias, idiomas, autores, fuentes, los títulos, los descriptores, los resúmenes en general Y digamos toda la información que podamos utilizar para contextualizar el tema Ya al momento de digamos de consultar el texto completo en la parte izquierda podemos ingresar donde dice texto completo full text Es un artículo en este caso un artículo en formato pdf en donde nos va a mostrar todo el artículo o el artículo en este caso completo sobre educación digamos en el sector rural en Nariño en este caso por ejemplo Tenemos que ver un artículo científico del 2013, es un artículo bastante actualizado y esto nos ayuda también a contextualizar un poco más del tema También tenemos que tener en cuenta que podemos descargarlo, compartirlo sin ningún problema que es como una de las grandes ventajas que tienen estas bases de datos